Estamos con Sabina Maso, la mejor peleadora artemacial y mixta del momento y con solo 18 años. Sabina, nos puedes contar un poquito sobre tus logros. Sabemos que sos campeona departamental de boxeo en Antioquia. ¿Qué otras cosas has hecho? Soy departamental de boxeo, que fueron en diciembre del año pasado. Soy campeona también de jiu-jitsu. En este momento estoy reformando mi título. Campeona de mixtas, le gané la mejor de Colombia el jueves. También en Muay Thai y en kickboxing, soy campeona nacional. Bacano. ¿A qué edad empezaste, primero que todo? Claro, empecé a los 15 años, cuando solamente era un hobby y me gustaba el deporte de contacto. Me mantenía entretenida, siempre asistí a la disciplina desde el primer momento que empecé a entrenar. Fue muy, muy entregada. Y pues, gracias también a mi academia que me acudió como una familia, fue que me fui desarrollando en este arte. ¿Y en qué año estabas de colegio cuando tenías 15? Tenía, estaba en el octavo más o menos, estaba pasando a noveno. ¿Y qué te decían tus amigos, vos haciendo boxeo y todo? ¿Cuál era la reacción? Al principio, bueno, y todavía me dicen que soy loca, que yo soy la única que me mete en una jaula que no me pegue ni a dar puños. Pero pues, al principio ellos lo veían como una actividad circular normal, pero no sabían que en verdad me apasionaba mucho y eso. Pero ya que lo ven tan serio, me apoyan muchísimo. Pues, falla pues de que no puedo estar mucho con ellos, ellos entienden y siempre están ahí aparentándome, apoyándome. Y pues, también mi familia. Desde un principio, pues, no creen que era la cosa tan seria. Inclusive, desde hace, pues, hace poquito que peleé en mixtas, ahí se tomaron las cosas serias y pues ya me empezaron a apoyar un poquito más. ¿Y en cuanto ya, por el hecho de ser mujer, crees que sea diferente a entrenar siendo hombre? Eh, no. La verdad, pues, puede variar varias cosas, pero el entrenamiento puede ser el mismo, pues, porque el sexo débil no existe. Entonces, pues, entrenar como hombres y con hombres es totalmente válido. O sea, lo puede formar un poquito mejor. David, ¿cómo fue la relación entre ustedes? ¿Cómo empezó ella a entrenar? Ella empezó a entrenar, llegó a la academia. O sea, ella empezó en un gimnasio regulares donde había una tula y una jaula. Eh, afortunadamente, el profesor que la ha entrenado dio talento en ella y le dijo, no, si usted de verdad quiere pelear, no es aquí. Entonces, ella llegó buscando Jiu-Jitsu y mixtas a entrenar con Kim. Eh, como pues, Kim y yo trabajábamos juntos, ahí ella conoció mi trabajo y empezamos a trabajar. ¿Hace cuánto? Hace año y medio, más o menos, Muay Thai y hace por ahí año y medio. Sí. ¿Y en tu casa, cómo reaccionaron tus papás cuando supieron que estabas siendo un deporte de combate? Eh, pues al principio no les gustaba, pues siempre me echaban una cantaleta así y veían un morado o algo. Siempre, pues era como una pelea y algo como, estás loca, te están pidiendo a pegar allá, pagas para que te paguen, eh, pagas para que te peguen. Y, y ya después me fueron apoyando un poquito más porque vieron que era, pues, un poquito más serio y, pues, ya hasta el momento me apoyaron totalmente. Totalmente. Y cuando supieron que ibas a pelear en ese EFC y que tu pelea la iban a transmitir por WinSports, ¿cómo reaccionaron? Pues se emocionaron muchísimo porque, pues, estaban orgullosos de mí y de lo que había desarrollado todos esos años. Después de tanta discusión que hubo entre nosotros, pues, me, me, pues, vieron en verdad cómo era el trabajo y, pues, están orgullosos. Y, David, ¿qué se siente tener una alumna que sea la mejor en el momento? Eh, pues, la verdad, la verdad, la verdad, eh, tengo dos. Entonces, yo ya sabía más o menos qué se siente tener la mejor de Colombia. ¿Quién es dos? Está Marcela Nieto, que es la única mujer en haber representado al país internacionalmente. Eh, la mejor de Colombia en los 51 kilogramos. Y ahora Sabina, que, pues, es la mejor de Colombia en artes marciales mixtas y en varias disciplinas, eh, en el 60. En el 60 kilogramos y en Jiu-Jitsu en los 64. ¿Y qué le espera a Sabina después de ese triunfo? Eh, la verdad, le espera mucho entrenamiento porque todo está... Porque todo, todo el entrenamiento, o sea, todo está planeado para que esto no fuera sino un escalón. Eh, la meta de ella es mucho más allá, tenemos planes, eh, todavía, digamos, en remojo. Eh, pero lo que le queda aquí en adelante es entrenar porque, aunque sea la mejor de Colombia, Colombia no está lista para ser la mejor del mundo y eso es lo que algún día soñamos. Entonces, eh, hay que tener paciencia, entrenar, ser juiciosos y disciplina, ante todo. ¿Y a las personas cercanas o familiares qué les diría en este momento? O sea, ¿qué sienten ustedes? Eh, la verdad, pues, por ejemplo, la familia de Sabi, que es sin palabras el apoyo que es que tanto ella como nosotros hemos recibido, el colegio también, pues, Sabi es menor de edad, entonces el colegio nos ayudó demasiado en, en, pues, en toda la parte de disponibilidad de ella, para los otros movimientos. Eh, nada, básicamente el mayor agradecimiento es a Sabina, porque sin ella, pues, nada de esto se va a conseguir. Y al gremio de las artes marciales mixtas, ¿qué tienen por decirle? Eh... A los otros peleadores, a los demás entrenadores. Que, que, aquí se demuestra que en las artes marciales mixtas no es solo fuerza, no es solo agresividad, no es solo una mala cara o una mala actitud, en fin. Eh, es un deporte donde lo que prima es la técnica, y la técnica no tiene género, ni tiene tamaño, ni tiene... La técnica es la técnica, busquen siempre la técnica más que cualquier otra cosa, el resto de cosas se adquieren. Pero la técnica, de verdad, que es lo que hace la diferencia en un combate. Eh, saludos a todos de Fight TV. Sigan, eh, acompañando esta, esta iniciativa. Eh, los peleadores y los atletas colombianos necesitamos esto. Un saludo para todos. ¡Muy bien!